¡Suscríbete al canal! 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 He tratado de olvidarme, de arrancarte para siempre y de mí Y no estoy capaz por más que intento Sueño con volver a verte y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro, como el agua Amarte es un castigo Te llevo aquí en mi pecho Que bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname Perdóname Amor 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 lo siento Vamos avanzando con los temitas muchachos Los temitas bien bonitos de Banda del Azul Para todos y cada uno de ustedes en esta bonita noche Braciendo a los temitas, salvando a toda la gente Aquí de Silán, Guanajuato Compadre, qué gusto y qué placer estar aquí con todos y cada uno de ustedes Vamos avanzando con más temitas bonitos Algo bien bonito muchachos para que le sigan bailando Le invitamos a la gente a bailar, a zapatear, a levantar la colgadera Ya estamos de fiesta El Aula Azul con Paravanzano dice ¡Gracias! 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 Y parece que se hagan connection con más temitas bonitas Muchachos Invitamos a bailar a toda la gente bonita en centro de la pista compadre Que sea bonito en el ritmo y sabor ¡Dalecino vuelva en Michoacán great on the Azul! ¡Avanzamos! ¡Dalecino! ¡Gracias! ¡Gracias! Um bescan el monte imbaleo ¡Ya va a empezar! Con el ambiente y el sabor en esta bonita noche, papá, avanzados. Y baila lo bonito, porque se quite el frío. ¡Vamos a las horas! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están las muchachas solteras en esta noche, muchachas solteras? ¡Solteras! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pasar con Remy Saban! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar con Remy Saban! ¡Vamos a pasar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a pasar! 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 ¡Gracias! 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 A continuación vamos a invitar a tíos y familiares de los recién casados de Hugo y Jenny! ¡Es el momento para que pasen a bailar el tradicional barco de los recién casados! ¡Governos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la colonia! ¡Gracias! Tíos y familiares de Hugo y Jenny, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ...Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuida le puedan dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoaca Cuando postar a la sierra, de Michoacán a Corima Yo traigo entre seca y seca, el agua que ya ni niña Aquí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier epa Además el niña que caerá, caerán muchos de allá arriba Me sacaron de chirona, porque así les compañía Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas cuitas Por uno de los traidores, tuve un fracaso en Rojapá También mi linda borrada, me falló allá por San Guayó Y yo soy talazgo efectivo, yo les daré su pago Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier epa Además el día que caerá, caerán muchos de allá arriba Ok muchachos, vamos continuando con Don Milito muchachos Para la gente que espera, levanten las pulgaderas A partir de la muchacha, cállense la bota morache Desde el abonato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque me chiflo y se para Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay mamacita por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me detiene el hielite Después el niño perdido, y por último el toito Para que vean como le brinco Ay mamacita por Dios Soy del mero bicho acá, donde se rompen las olas Y busquen de que ande sola, y que no tenga marido A no estar comprometido, cuando resulta en la bola Ay mamacita por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, y me detiene el hielite Después el niño perdido, y por último el toito Para que vean como le brinco Ay mamacita por Dios Ay mamacita por Dios Ya se le acabaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa en la vida Compoliéndose vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El gordo del churumpi El que ande de enamorado y no tenga que gastar Encontré ganas en las chelas, que nos vamos a pistear Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa en la vida Compoliéndose vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y por donde el churumpi Ahí va la lomba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace nada, ya mis muros se murieron Ahí va la lomba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace nada, ya mis muros se murieron Pensé el chate que no decía, si no pide por la lomba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no hay ganó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chimolera a salir de su cacal Le dice a su compañera, se va la lomba del mar Una vieja chimolera a salir de su cacal Me dice a su compañera, ahí va la lomba del mar Me dice chate que no decía, si no pide por la lomba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no hay ganó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Vamos a continuando con demitas, con demitas arriba del coño para que sigan bailando, disfrutando, gozando a la gente que está sentada Vamos a animarnos a bailar muchachos, está haciendo brillecito y bailando Es la única manera, la única solución de quitarnos este pinche frito que está haciendo compadre Arruinense aquí en el escándalo que está iniciando y saludando a la buena, avanzando dice Yo tengo un aparatito que se hace para empacar Ritito se brota cuando te voy a besar Qué bonito para ti es de sentir, yo te quiero dar Buenas noches, brinca mucho cuando te voy a besar Y saludos a las muchachas que no tienen frío ¡Eso! Yo tengo un aparatito que se hace para empacar Tu hijito se brota cuando te voy a besar Qué bonito para ti es de sentir, yo te quiero dar Por la noche brinca mucho cuando te voy a besar ¡Ay lalalalalalalala! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una para ti, tú que se hace para acá Tu oidito se abrota cuando te voy a besar Qué bonita para ti, tú es el que yo te quiero dar Por la noche brilla mucho cuando te voy a besar Este lindo para ti, tú que se ve muy bailador De una vez pronto la llama y se llama el corazón Nunca me canto bebes y te dice cantar Me abriga el torito el pecho cuando te voy a besar ¡Ya vas a tenerlo muchachos! ¡Fuerza! Un tema que nos están pidiendo Si se lo vamos a cambiar por otro Lamentablemente no lo traemos Pero vamos a tratar de complacerlos al máximo en esta noche La gente que quiere la china Copacopa, ok Ya está listo el brindis Mi copa Israel Márquez Ok, en este momento vamos a llevar a cabo lo que es el brindis Vamos a hacer la invitación entonces Que se acerquen para los padrinos Y toda la gente que venimos acompañando a esta nueva familia Acérquense un poco por ahí donde están los chicasados Para pasar rápidamente con lo que es el brindis Ok Vayan sirviendo las copas 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 A refresco Lo que tengan en la mano Vamos a ahorita con la felicidad de esta nueva familia Bueno, pues entonces Están sirviendo las copas Para avanzar rápidamente con lo que es el brindis Ok, ya están sirviendo las copas Perfectísimo Vamos a juntar a la cuenta de tres Si están por ahí los padrinos de relación Los papás Ya están ahí Ok A la cuenta de tres Todavía no Padrinos de relación Ya están ahí Ya están ahí los padrinos de relación Ok Ok, pero hay que indignos para Cuando estén listos los recién casados Y los padrinos Los padrinos de relación Ok Ok, ya están ahí los dos cerradores Los padrinos de relación Estamos alistando todos los detalles Últimos detalles para lo que es El tradicional brindis de los padrinos Los recién casados Toda la familia que está por ahí reunido Muchachos Alistando últimos detalles Nada más Para Continuar con lo que es con esta bonita Fiesta muchachos Agradecemos la invitación A Hugo A Jenny O la confianza Amigos de Bandola Azul En esta noche Ok Ya nomás que está todo listo Para arrancarnos con lo que es El tradicional brindis Ok Ok, ya están listos Perfecto Si hay alguna persona que quiere Decar algunas palabras Para esta nueva familia Para los recién casados Los padrinos de relación Tal vez los papás Algún familiar Y si no Pues en ese caso Nosotros vamos a hacer la invitación Para que crucen los brazos Como signo de De unidad A esta nueva familia Que hoy reciben El sacramento del matrimonio Y a los demás Vamos a levantar las copas Destinguando Este Este sacramento Y a la cuenta de Dios Vamos a decir salud Por la felicidad De San Juan A una A las dos Y a las tres Salud Salud Ok Después de terminis El pase Me parece perfecto Supongo Puedo pensar Que es suponer Que le va a dar la mordida La probada O la partida ¿La van a partir? La van a partir A la vez Gracias entonces Niño que no cuente Niño que no le va a pase A la cuenta ¿Qué les hacemos? A la una A las dos A las tres Gracias Y la Diana de la banda Vamos a ver ¡Vamos! ¡A la partida del pase! ¡A la una! Algo más que tengan Algo más que tengan por ahí Que yo no sacado ¡Ah! ¡A la mordida Ok La mordida tiene que ser así Con el Con la nariz Los ojos Parte de la oreja La boca De alguna manera ¡Oye! ¡A la parte tres! ¡A la una! ¡A la otra! ¡No creen que tenemos ¡No creen que tenemos ¡No creen que tenemos ¡No creen que tenemos ¡Suscríbete! 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 Estas perdidas, no sabrías Te amas inspiradas para poder surpreir Son muy grandes mis dolores Hoy no sé vivir sin ti Como ella sácame a que yo te quiero tanto Como nunca en la vida No sé vivir sin ti